¿Cómo que se volvió a caer el internet si yo ya aprendí y apagué el módem como tres veces? Pero hay que volver a llamar. Señorita, señorita, sí. Yo de nuevo. Sí, no, es que resulta que sin conexión y sin respuesta, un poquito mucho, ¿me entiendes? Porque si yo no pago, tengo al otro día a las 7 de la mañana 20 horas llamándome para que pague. Pero resulta que yo llamo, llevo 5 días llamando y ni una respuesta no pasa absoluta. Señorita, no me cortes. No pueden tratar así a la gente. Pero pueden. A lo mejor tú te preguntas, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Con que se caiga el internet, la página de los bancos en la chat, de este todo lleno de pifias. Bueno, tiene mucho que ver y de una forma muy directa. Hoy les vengo a contar cómo afecta la constitución del 80 en tu vida diaria. Sin mentiras, sin trampas. Caso 1, derechos de los consumidores. El 2017 se aprobó una ley que le daba dientes al Servicio Nacional del Consumidor, para así tener más facultades para defender a los consumidores. Pero a comienzos del 2018, el TC decidió quitarle esas facultades al CERNAC porque iba en contra de la Constitución. Básicamente, por el fallo del TC, empresas como los bancos, cable, internet, lo que quieras, pueden vulnerar tus derechos. Y el CERNAC, nuestro león sin dientes, solo puede recibir esas quejas y archivarlas. No puede hacer nada para ayudarte. O sea, con el sistema actual, ayudarte en tu problema sería inconstitucional. Y casos como estos hay muchos más. Una nueva Constitución no es un remedio milagroso, pero nos da la oportunidad de crear un sistema más justo. Sin trabas ni triquiñuelas. Para la vida digna que todos queremos y merecemos. Por eso, este 25 de octubre, vota Apruebo y Convención Constitucional. Mixta no.